El otro día estaba tranquilo viendo mi perfil en YouTube, viendo videos, algo nostálgico, decidí cambiar a canales, a información, a los comentarios, cuando de repente me encuentro con... ¡Praya! ¿Tú te estás? Estoy en mi casa, papu. Lo vi. Like. Así que decidí ponerme las manos a la sobra, fui a mi carpeta de documentos, mis videos, los próximos videos que subiré, los DAG MEME, y me puse a ver todos los videos, fui a Sony Vegas, me puse ahí a editar rápidamente, puse una nueva carpeta de video, texto, y... Puto el que lo lea. XDDDD. Los amo menor que tres. Let's go. Y ya, ya, ya. Hey, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.